¿Hasta dónde crees que va a llegar Rocío? Porque hoy salía una exclusiva o una información en la que supuestamente va a querer reabrir el caso por ir contra Olga Moreno y fíjate tú, yo ahí veo que Olga, desde mi opinión particular, pues oye, pues que ha estado siempre muy pendiente de David, de... Bueno, yo creo que cuando uno ve a un padre hacerlo mal con sus hijos con respecto a su madre, también es responsabilidad de la persona que está al lado. Y yo creo que poner a unos hijos en contra de una madre nunca es bueno. Y creo que ella, es lo único que yo le puedo echar en cara. Lo demás me parece una mujer estupenda, una mujer que se ha preocupado de esos niños, pero ella es madre y sabe lo que significa.